Música ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. Cazafe, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y en este último bloque compartimos con Pedro Pérez de la firma Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, empresa encargada de la cuestión de la venta del remate especial de cabaña El Porvenir en la Sociedad Rural de Jesús María. Cotizaciones que registraron los animales que fueron vendidos por parte de esta cabaña de Walter Orodá. Decíamos precios muy elevados. En un caso, por ejemplo, 240 mil pesos solamente por el 50% de una paquillona que tenía excelentes características y que revelan cómo los productores ganaderos están invirtiendo nuevamente en este sector. Aquí el testimonio de Pedro Pérez. Resumen del remate cabaña El Porvenir en la Rural de Jesús María. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra, descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Bueno, Pedro. Hacenos una síntesis de lo que ha sido este remate de cabaña El Porvenir. El primero que realizan ustedes como remate especial aquí en la zona del norte de Córdoba. Así es. Como caso consignatario, el primero de reproductores que arrancamos el año. Bueno, ahora vamos a seguir con varios rematitos más de ese tono. La verdad que un gran remate. Nos sorprendió gratamente, como nos viene sorprendiendo. Este es el tercer año consecutivo que lo hacemos. Con muy buenos valores, consideramos. Los toros se vendieron en promedio en 86.400 pesos. La vaquillona preñada se vendió en 52.000 pesos de promedio. La vaquillona con servicio, sin garantía, en los 32.000, 33.000 pesos. Y después había dos jaules de vaquillonas coloradas, de dos cabañas invitadas, que anduvieron entre los 29.000 para unas Brangus y 42.000 para unas Averdinangus. La verdad que un gran remate, una tora excepcional, calidad de lujo. De sobra lo que había el viernes pasado aquí en las instalaciones. Así que muy contento, con muy buenos precios. La verdad, unos máximos, te diré, en la hembra fueron 240.000 pesos para una vaquillona que se vendió el 50%. Y en toro fue 240.000 pesos también un toro que se vendió el máximo. Fue para un centro, así que no, muy buenos valores. Bien, un máximo de 240.000 para el 50% de una hembra, lo cual revela que ya hay un enorme interés por parte de los productores ganaderos de llevarse no solamente los toros, sino también las hembras. Sin duda, sin duda, te diré que mucha gente vino a elegir. Te diré que vendimos casi todos los lotes, salvo los lotes un poquito más generales, de a dos, de a una, muy identificadas, muy marcadas las vaquillonas por ahí de punta. Bueno, eso hace por ahí los promedios que vendimos. Mucho cabañero, no estando por ahí un productor final, una hacienda que va directamente a campo, sino mucho cabañero, mucha gente que viene a buscar genética, padres de plantelas. Así que, bueno, la verdad que un gran remate el del bien. Bien. Contanos cómo sigue la agenda de remates especiales, porque ustedes tienen el remate de Cabañas Ministalo. Exactamente. Para el próximo jueves 31 de agosto, remate de Cabañas Ministalo. Te diré que vamos a tener unos 70 toros Brangus, unos 35, 40 toros Bráfor. Hay unas 300 vaquillonas entre Bráfor, Brangus y alguna vaca de ahí de la cabaña. Hay dos o tres cabañas invitadas, digamos, que están dentro de estos datos que te estoy pasando. Ha sido un gran remate para el jueves 31, jueves la semana que viene, con muy buenas condiciones también. Estamos dentro de un convenio con Agronación, con un año de plazo, una tasa del 6% por el comprador. Y las condiciones normales de la cabaña son 120 días, entregando los valores dentro de los 7 días siguientes al remate. Así que, bueno, con toda la expectativa, puesta ahora para el jueves 31. Y ahí nomás seguidito, dos días después, empezamos con la exposición aquí en las instalaciones de la Rural. Así que para el sábado 2 y domingo 3 de septiembre, en la Expo de Sociedad Rural de Jesumaria. Décimo tercer remate anual de Cabañas Los Socavones. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar Será hasta la próxima. Muchas gracias. Atención familias, las anticipadas para la Expo Rural de Jesú María ya pueden adquirirse. Acercate por nuestras oficinas centrales o bien por el Rapipago de Calle Colón. Jubilados, discapacitados y menores de 12 años no pagan entrada. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. No. ¡Gracias Economicρέ프 Grabs and finalists para la Expo Mundo! ¡Gracias AFP! Gracias por ver el video